¿Pupusa quiere? ¿Entonces quieren o no quieren comer? Sí Pasa integral Si me invitan y tengo hambre Más que estamos entrenando tanto El entrenamiento da mucha hambre No, a mí no A mí no ¡Qué grande Gustavo! No, no es él Me gustó Ahora lo vamos a poner Lo vamos a poner que haga pesa Para que ponga cholo Vamos a entrenar a los dos A la que me llama Lo pone a la paz Vaya La vamos a entrenar con Jorge La vamos a poner hitico La vamos a poner a entrenar a la noche A Gustavo 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 también Me apunto Vaya Fíjese que aquel día va Me tomé una foto Yo ya la voy a enseñar No A Gustavo A Gustavo A Gustavo A Gustavo A Gustavo No es necesario que haga Haga ese tipo de filtro Es que son así Es un retrato suyo No hija Pero vaya esta una foto de 17 años 17 años va Entonces Y Gustavo Y Gustavo Y Gustavo Va a ver que se va a aparecer a mí Este nomás Un filtro devolviendo a los 17 No es filtro Ese Ese Es un trauma Igual a tico Fíjese Volver a los 17 ¿Qué trauma? ¿Qué trauma? No es que estaba probando Si sí aparecía la foto Cuando yo estaba a 17 años Pero no, no se aparecía Hay que poner un metro A Gustavo viejo ¿Viejo? 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 Hay que ponerle un reto a Gustavo Cuando venga ¿Cuál? Quítate los lentes y adivine quiénes somos Ah Silencio No había entendido ¿Vienes? 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 Yo también quiero ir ¿Vienes? 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 La única vez que viene así Viene muy rosa ¿Vienes? Ella viene con ellos Ay padre Cuando yo vine a traer a mi abuelita No me gusta No me gusta Ella viene con ella Cuando viene a traer a mi abuela Por primera vez No me gusta Y no ves No me gusta ¿Vienes? 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 No me gusta Mi abuela ¿Vienes? No yo no ¿Vos podemos hablar? No no ¿Vos podemos hablar? ¿Vos podemos hablar? No, no El grito El grito y todavía anda haciendo ese filtro y es que es el mismo retrato suyo y todavía lo anda haciendo y a la hija nada a saludar pues a la hija nada a saludar 40 años 40 años encima 16 años encima y qué gran diferencia no sé cuántos años tiene hoy yo solo lo di al azar vos decime que sí hey hey salud al guarda espalda ahora si van a tirarse hasta agarrar la cámara pesa cama por lo menos y se han puesto de acuerdo hasta con color de camisa yo digo que ahora gustavito va a ser el chambelán de la pero deja que escuche no te estaba escuchando al chico que traduzca nomás no no Suegro, suegra, suegra... 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 Nooo Pero esa es la carita que me hace No, pero esa es la carita que me hace Si cada vez me dio bien sabroso y yo le empiezo a molestar Pobresi... Cuñadas... Cuñadas... Yo no sé como es Cuñadas... Yo no le tiene tiene novio Que uso ¿Estás listo para el ejercicio? Ok, ok Dice que está listo para el ejercicio ¿Estás listo para el ejercicio? ¿Estás listo para el ejercicio? Sí, sí, claro Ay, ya vimos por qué va a pasar en inglés ¿Qué se parecen? Vaya, preguntámelo por favor ¿También? No, lo del ejercicio ¿Estás listo para el ejercicio? No, pero ni modo ¿Estás listo para el ejercicio? ¿Qué le dije? No, porque si está listo para el ejercicio Ah... Ah, miren, miren Qué chivo... Qué chivo de parte de ellos Porque si tienen opción de decir Si están preparados o no Nooo ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Está triste porque no está yo natito ¿Cómo andar por España? Sí Esa es lo que está diciendo mi mamá Esa es lo que está diciendo mi mamá Esa es lo que está diciendo mi mamá Pero ya va a ir 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 Estos son de otro mundo Ey, qué oso No son mis hijos No son mis hijos Me mintieron No son mis hijos Ey Ah, no, pero esto está de mierda Me tengo que ir para la USA El tuyo No es tuyo Ok, aquí Yo aquí Family I love you so much I love you so much I love you so much Mira bicho Solo te voy a decir una cosa Cuídate de esta bicha Porque esta bicha Cuando le pone el ojo A un hombre Es como dicen Cuando le pongo el ojo Pongo la bala Así Yes ¿Entendiste? Porque ni yo me entendí lo que dije No No Yo solo entendí que Mario Vos deciles Soy menor Soy menor de edad Eso deciles Y ya tú sabes Hijo Espíritu de la sanada ¿Qué dijo? Hijo de decirle En el nombre del hijo El Espíritu de la sanada I love you I love you I love you No, tampoco No, tampoco Bien, yo sí Si fuera un menor de edad Le dijera Mira divino No me importa pasar en la cárcel por ti Pero yo te beso Porque te tengo de verdad Antes de mí Antes de mí A ver Alejandra Venga Antes que le dé un beso a Gustavo No, 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 no Antes que le dé un beso Antes que le dé un beso Va a venir el otro hijo de mi hermana No, no, no 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 Se te va a correr Meses Él no viene por dos meses, ella es la que va a regresar Será un largo mes No, no, es que la vamos a poner Cholo, no, no, rebajar Mira que casualidad, yo también me estoy poniendo Chola Así, por ti, por ti hago que me crezcan las nalgas Los músculos también Ahora no tiene audífonos Qué casualidad que a mí sí me hizo caso Me dijo no Yo creo que lo voy a desesperar antes Ya me voy a ponerlo en eso Lo siento mucho, pero le hace más casa a los bichos, a los amigos Eso le está preguntando a Yosha Cus, estás listo para el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué dijo? Cus, yo también puedo hacer ejercicio, vamos a hacer muchos, lo estás juntos Te dice el diablo, te gusta la besi Papeles, tienes Me dice aquella, vamos a hacer ejercicio juntos Yo motivación Mirame si, como no te va a estar negando el bichito lindo, precioso Yo también te enojo Pero mira el tico, el tico le está metiendo cosas Ah, es cierto Ahí estuviera, mirame Mira cómo le haces Gustavo, se siente bien julio ahorita Vamos al baño Mucho Pobrecito julio Vamos al baño mejor Y la besi emocionada, Gustavo, mi amigo decía Así me gustan, difícil Ahí va a haber que decidir en el viejo O dos meses usted, si está en la sede, no se va a gustar Mejor que eso de la besi ¿Qué le gusta la besi? En cama En todo, vean Camarón, es good Cuando sean las salidas familiares, vamos a salir juntos Hasta los lunes, con el de los audios Por lo mejor es que ya muchos, ¿verdad? A pasar cuarentena viene a la casa, no va a salir Triste lo mismo, pobre